Organizada por el movimiento estudiantil Yo Soy 132, se realizó en la Ciudad de México una marcha en contra del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Los manifestantes llamaron a los ciudadanos a no regalar su voto y participar. Ocurre que entre los principales cuestionamientos, los estudiantes remarcan que Peña Nieto es un postulante impuesto por Televisa, la cadena informativa más poderosa del país. Las elecciones generales se realizarán el próximo domingo 1 de julio. Bueno, me parece que por fin México está despertando, que no nos vamos a quedar quietos esta vez ante un fraude y que estamos reconociendo que el cambio no va a estar arriba, sino desde abajo. Pues me parece que es una etapa crucial en la historia del país. Yo creo que si dejamos que nos ganen otra vez, hablando de la imposición del sistema, estamos perdidos totalmente. Gracias. 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 Gracias.